Vamos ahora a los hechos con información en vivo sobre un joven que fue encontrado sin vida, reportado como desaparecido este 27 de noviembre. En este momento Lady Peña se encuentra con información en vivo adelante, por favor. Luego de que el joven el pasado domingo haya aparecido sin vida por la zona del municipio de Cotoca, ante esto vamos a hablar con su hermana para poder conocer cuál es la denuncia que quieren hacer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. A mi hermano lo encontraron, él salió el día sábado a trabajar y el día domingo lo encontraron por la comunidad Proboste en Cotoca, ya sin vida. Lo que nos dicen es que él fue atropellado, pero a mi hermano no fue atropellado. A mi hermano lo mataron, fueron y lo botaron como si fuera un animal. Nosotros pedimos justicia, la familia Vargas Trinidad pide justicia, que el ministro de justicia, el señor, todos por favor, que hagan todo lo posible para esclarecer el hecho de mi hermano. Que no quede esto impune, que aparezca el responsable. Su cuerpo presentaba lesiones, ¿ustedes ante esto creen que haya sido un homicidio o asesinato? Sí, su cuerpo de mi hermano presenta lesiones y nosotros no estamos conformes con eso que dicen que lo atropellaron a mi hermano, porque si hubiera sido un atropello no tuviera todas las heridas que hemos visto en su cuerpo. ¿Cuál es el resultado del médico forense? ¿Se va a ampliar este resultado? La verdad eso no tengo muy bien el conocimiento, eso lo está viendo mi mamá, que en este momento no se encuentra. Pero no detallan todo el informe bien, por eso nosotros pedimos que investiguen más a fondo, para saber qué fue lo que sucedió, qué le hicieron a mi hermano y quién fue también. Muy bien, muchísimas gracias. Este es el pedido que hace la familia del joven René Andrés Vargas, de 28 años, que lamentablemente el pasado domingo fue encontrado sin vida. Y su familia pide que se haga justicia y que se esclarezca este hecho, donde la policía, sin embargo, ha manifestado que habría fallecido a raíz de un accidente de tránsito, sin embargo, la familia sospecha de un homicidio o asesinato. Muchísimas gracias, Lady, por la información.